hola qué tal amigos bienvenidos una vez más hoy hablaremos acerca de la compresión de vídeo sin pérdida este último entre comillas y lo veremos tanto en windows como en android antes de hablar de compresión de vídeo necesitamos conocer algunos factores que determinan la calidad de imagen de un vídeo por ejemplo la resolución el formato final y un tercero el bitrate este último podemos decir que puede llegar a ser más determinante que la resolución a la hora de medir la calidad de un vídeo ok si es tan importante veamos de qué se trata el bitrate en términos sencillos vendría a ser la cantidad de información que se reproduce por segundo por lo tanto cuanto mayor sea el flujo de datos por segundo el vídeo tendrá más calidad y este flujo se mide en kilobytes por segundo o sea cuanto más kbps haya mejor será la calidad del vídeo vamos a ver esta teoría con lo que tenemos en pantalla en este vídeo a 6000 kilobytes por segundo se está reproduciendo suficiente información como para que el vídeo se vea con más detalle y calidad por otro lado en este vídeo a 500 kbps podemos ver que no se está reproduciendo los suficientes datos como para llenar algunos espacios con la suficiente información esto provoca que el vídeo se vea borroso ahora veamos un ejemplo más para entender esto del bitrate imaginemos este escenario este vídeo tiene una resolución full hd a 1920 x 1080 y 500 kbps y este otro vídeo tiene una resolución v sd de 352 x 288 píxeles pero a un bitrate de 1500 kbps a simple vista podemos ver que este vídeo por más alta resolución que tenga si lleva un bitrate bajo se verá mucho peor que este otro vídeo por lo tanto si un vídeo lleva mayor bitrate como resultado tendremos mayor detalle y calidad de vídeo a diferencia de este otro que lleva menor bitrate como resultado tenemos un vídeo borroso ok ahora vamos a ver cómo tenemos el bitrate de un vídeo en windows al hacer clic en las propiedades de un vídeo aparecerá una ventana como ésta obviamente activada en la pestaña general pero para conocer el bitrate tendremos que ir directamente a la pestaña detalles justamente ahí vamos a buscar una opción que diga velocidad de bits total y aquí tenemos la cantidad de información que se va a leer de nuestro archivo de vídeo cuando se vaya a reproducir y vendría a ser 26 mil 309 kbps no es la cantidad de información por segundo que se va a ir leyendo cuando se va a reproducir nuestro vídeo esto ocasiona que nuestro vídeo tenga mayor calidad pero también su peso sea mucho mayor para poder comprimir nuestro vídeo sin perder tanta calidad vamos a variar un poco el bitrate no vamos a manipular lo que vendría a ser la resolución la resolución lo vamos a mantener en este caso 1920 x 1080 lo único que vamos a variar va a ser la tasa de bits en este caso y para ello vamos a utilizar un programa completamente gratuito y lo vamos a descargar justo ahora ok nos vamos a nuestro navegador favorito en este caso viene a ser break y en google vamos a colocar simplemente esta palabra handbrake ok ahora vamos a dirigirnos a este apartado descargas y ya en la página de handbrake vamos a enfocarnos únicamente en windows concretamente en el primer link el segundo viene a ser un portable en este caso vamos a bajarnos el instalador la descarga comenzará de manera instantánea y aquí lo tenemos lo único que queda es instalar el programa en nuestro sistema ok una vez instalado el programa tendremos esta interfaz donde nos pide arrastrar un solo archivo o podemos hacerlo también con todo un director y en este caso vamos a probar con un solo archivo y por aquí tengo un vídeo que vamos a comprimir si nosotros entramos a propiedades clic derecho propiedades tiene un peso de 40 megabytes y la tasa de bits vendría a ser 22.640 kbps ok es demasiado alto la tasa de bits por eso tenemos un peso de 40 megabytes vamos a comprimir este vídeo y veamos cuál es el resultado vamos a arrastrar este vídeo y lo vamos a soltar justo aquí ahora vamos a dirigirnos directamente a la pestaña vídeo aquí no vamos a tratar de cambiar nada simplemente voy a ir mencionando algunas partes de esta pestaña por ejemplo en codex de vídeo siempre tratemos de dejar en h.264 ya sea en este programa ya sea en premiere en cualquier otro que rendericemos tratemos de buscar siempre h.264 para una mayor calidad de vídeo ese es el estándar por ahora porque ya el futuro está muy cerca con h.265 y eso ya lo veremos seguramente más adelante en cuanto a la calidad de vídeo este programa nos ofrece dos opciones calidad constante y también podemos modificar el bitrate promedio justo es esto lo que acabamos de explicar en la parte de introductoria aquí nosotros podemos escoger el nuevo bitrate del vídeo pero para ello tenemos que conocer primero cuál es el bitrate actual vamos a hacer clic derecho por acá propiedades aproximadamente unos 22.640 kbps entonces si nosotros queremos bajar un poquito el bitrate y con ello reducir el tamaño del archivo aquí podemos probar por ejemplo con 4000 kbps y empezar la codificación pero ya lo he probado este programa anteriormente y sugeriría que lo dejemos en calidad constante ok vamos a ver los resultados que van a ser muy buenos si no tocamos estos valores de acá si nosotros movemos el cursor por ejemplo aquí o en cualquier parte vamos a tener una ayuda en donde nos explica qué es lo que significa los valores de acá y tenemos justo por ahí una ayuda que nos explica los valores sugeridos son 18 a 20 para definición estándar y 20 a 23 para un origen de alta definición este valor ahorita está definido en 22 no lo vamos a modificar lo vamos a dejar tal como está ok en preajuste nosotros podemos cambiar por ejemplo en predeterminado es este de acá 1080 a 30 fotogramas por segundo podemos cambiar 720 a 30 fotogramas por segundo ok podemos ir bajando más abajo por ejemplo tenemos más formatos el H265 en formato MKV H264 MKV si queremos cambiar una resolución de 2160 por 60 fotogramas por segundo en este caso no serviría de nada que nosotros aumentemos los fotogramas cuando nuestro vídeo ya está codificado a 30 fotogramas por segundo entonces lo mejor es dejarlo como está y simplemente quedaría presionar en el botón iniciar codificación en la parte de abajo en guardar como podemos escoger la ruta donde se va a guardar vamos a escoger que se guarde en la misma ruta donde está una vez más recordemos no hemos hecho ningún tipo de cambio lo único que hemos hecho es arrastrar el vídeo al programa y solamente hemos ido explicando algunas cosas por acá pero no hemos hecho ningún tipo de cambio ok presionamos ahora en el botón iniciar codificación por la parte de abajo tendremos una barra de progreso vemos que ya se ha creado un archivo por acá recordemos que la velocidad de codificación es decir cuanto demore va a estar determinado del coleg de vídeo que tú utilices el bitrate el cual utilices también si deseas trabajar con bitrate ok y ya tenemos que el programa finalizado con la codificación vamos a dirigirnos aquí este es el archivo original vamos a cambiar el tipo de vista a detalle y aquí lo tenemos el archivo original tiene un peso de 41 megabytes el archivo comprimido tiene un peso de 8 megabytes ok entonces la cantidad que se ha reducido es bastante pero vamos a ver ahora la calidad del vídeo vamos a reproducir primero el original sin compresión esto vendría a ser a una tasa de bits de 22 mil tantos kbps ok ahora vamos a reproducir el archivo comprimido vemos que la calidad se ha mantenido a simple vista podemos decir que son casi idénticos con el archivo original pero ahora veamos cuánto es la nueva tasa de bits es decir el bitrate clic derecho propiedades vamos a dirigirnos a detalles y aquí tenemos y aquí tenemos el nuevo bitrate 4806 kbps eso es lo que se le produce por segundo pero hemos visto que cuando se estaba reproduciendo el vídeo pues no hemos notado una pérdida de calidad en el vídeo hemos reducido de 22 mil kbps a un aproximado de 4000 kbps con eso hemos reducido bastante el peso del archivo pero la resolución de nuestro vídeo se ha mantenido en 1920 x 1080 si nosotros reducimos más el bitrate por ejemplo podemos poner aquí un bitrate de 2000 ahora le damos un nuevo nombre intro 1 por ejemplo iniciar codificación estamos bajando 2000 kbps y aquí lo tenemos con un peso aproximado de 4 Mbps vamos a reproducir a ver cuánta diferencia tenemos ok ya a 2000 kbps podemos ver un poco de pérdida de calidad en la imagen de vídeo pero hemos conseguido al final un menor tamaño de archivo entonces lo recomendable es que dejemos el programa en calidad constante para que determine la mejor calidad y al final tendremos un archivo menor esto en cuanto a windows ahora vamos a ver una aplicación para android que nos permitirá modificar el bitrate de un vídeo y también lo vamos a hacer con este mismo vídeo recordemos que con el programa handbrake hemos obtenido un peso de 8.61 Mbps con buenos resultados ok ya estamos del lado de nuestro android lo que tenemos que hacer es dirigirnos a la play store y vamos a buscar una aplicación que se llama video convertidor y compresor ok una vez instalado la aplicación vamos a proceder a abrir aquí tenemos la interfaz de la aplicación no vamos a detenernos a explicar las demás funciones simplemente vamos a ir al tema de la compresión de vídeo vamos a dirigirnos aquí donde menciona convertir vídeo clicamos ahí ahora vamos a seleccionar el mismo vídeo que teníamos en nuestro windows justo en la parte de abajo vamos a seleccionar ahora próximo vale ahora vamos a dirigirnos a la opción de comprimir habilitamos y desde ya el peso del archivo nos está comprimiendo un 70% porque recordemos que el vídeo original pesa 40 MB pero el tamaño estimado de salida nos indica ahorita con una reducción del 70% 26 MB pero vamos a dejarlo en la misma tasa de bits que el programa Handbrake lo ha dejado que aproximadamente ha sido unos 4000 aquí tenemos unos 13.000 lo vamos a reducir a 4000 ok por ahí lo tenemos y lo bueno de esta aplicación es que te indica cuánto va a ser el tamaño estimado de salida a medida que modificas el bitrate del vídeo entonces 4000 viene a ser muy bien vamos a presionar ahora en convertir vale aquí tenemos que indicarle el nuevo nombre que va a tener vamos a colocar por ejemplo intro inglés ok y vamos a clicar en el botón empezar ahora vemos que lo está haciendo bastante rápido vale ya lo ha terminado de comprimir nos menciona por acá el original tenía 40 MB ese es el peso una resolución de 1920 x 1080 ahora la producción fue de 8 MB y la resolución lo ha mantenido incluso nos pone ahí la ruta donde está guardada la nueva compresión desde ya comentaros que si tenemos vídeos largos por comprimir es decir de 30 minutos 40 minutos una hora de un peso de un gigabyte etc no lo hagamos en la aplicación porque se va a calentar el celular y no es bueno que el celular se pare calentando cada rata entonces para eso tenemos el programa handbrake completamente gratuito lo instalamos en nuestro windows y empezamos la compresión va a tomar su tiempo si va a tomar su tiempo porque es un gigabyte de peso que está tratando de comprimir ok en el celular recomiendo que sean vídeos de menor peso unos 100 MB, 300 MB podemos ir comprimiendo en nuestro celular pero desde ya os digo que se va a calentar un poquito depende también de los recursos que tenga nuestro celular y nada más si eres de los que sube vídeos a redes sociales pues una muy buena idea sería comprimir el vídeo de esa manera te ahorras datos al momento de subir los vídeos a internet nos vemos en el siguiente vídeo